Tenemos otra opción de juego para ti ¿Cómo puede ser más divertido esto? ¡Look at this! Bueno, como tenemos un chorro de vasos de plástico, entonces empezó Maximiliano a hacer esta torre ¿Y cómo va el juego? Hacer torres Y ya vamos a... ¿Qué se les ocurriría a ustedes aparte de hacer la torre? Obviamente es bien divertido tirarla, ¿no? Pero ¿Cómo sería? ¿Desde dónde necesitamos empezar a tirarla? A ver... Esta es otra opción de juego ¿Cuánto más nos seguimos divirtiendo? Más vasos ¡Hasta pronto desde cualquier parte del mundo! Olimpia Caballero y Max Ávila ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!